La muerte cabalga hacia el sur. Las tropas al mando del general Julio Argentino Roca avanzan. Su objetivo, expandir la frontera. En esta misión no hay espacio para el diálogo. Solo para la violencia. La noticia del avance del ejército argentino llega a oídos del cacique. De inmediato, convoca a sus hombres de mayor confianza. La hora de los tratados ha terminado. Y el único camino posible es la resistencia. No entregarse y pelear hasta morir. Con el apoyo de su gente, el cacique se prepara para el combate. El cacique se prepara para el diálogo. Fue hijo de un importante cacique Mientras que otros líderes optaban por la lucha armada Él buscó la forma de entablar un diálogo con los criollos Firmó pactos y acuerdos y los respetó Desde el país de las manzanas comandó con sabiduría y tenacidad Él fue... Saigüeque El cacique conocido como Valentín Saigüeque Nace en la región cerca del río Limay Su apellido proviene del linaje Hueque Que significa oveja sagrada Es hijo del cacique Chocorí Líder del grupo conocido como los manzaneros En razón de la abundancia de esta fruta en la región Valentín Saigüeque ¿Por qué Valentín? Porque es bautizado Es bautizado durante la década de 1850 Cuando sus familias y los referentes de su familia reanudan los pactos con las autoridades de Buenos Aires Y en ese marco traban relaciones con el entonces gobernador Valentín Alsina De ahí viene su nombre cristiano de Valentín a partir del bautismo Con el paso de los años El joven Saigüeque aprende los rasgos del liderazgo de su padre Cuando éste fallece durante el año 1850 Hereda su poder Sin embargo, para ratificar su posición debe demostrar ante la comunidad Que posee los atributos necesarios Sus primos Yanquetrus y Chingoleo Lo introducen en la red de alianzas políticas Para consolidar definitivamente su jefatura Decide cerrar un asunto familiar El rumor de que su padre Chocorí había sido envenenado por su segunda esposa Se vuelve intolerable Para Saigüeque es el momento de hacer justicia La noche cae sobre el toldo de la viuda de Chocorí La mujer cena junto a un grupo de familiares Parece una velada apacible Pero súbitamente la situación se torna caótica Saigüeque y sus primos ingresan violentamente en la toldería De esta forma sangrienta Saigüeque termina de sellar su figura como cacique Lo que se dirimía era quienes iban a ser los herederos De esa jefatura o de ese poder En el norte de la Patagonia Y en el curso de los ríos Lima y Negro Esta especie de toldo arrasado Que propicia Saigüeque junto con sus primos Es algo así como el mito de origen Que permite instalar su jefatura Y un poder nuevo en el norte de la Patagonia El 3 de febrero de 1852 Las tropas de justo José de Urquiza Derrotan a la del gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas El camino hacia la construcción de una república Está más cerca Pero el territorio continúa en conflicto Los caciques aprovechan este contexto de desorden criollo Para afianzar su poder Hacia 1855 Los manzaneros Aliados con el cacique Cal Fucurá Lanzan un fuerte malón En San Antonio de Iraola Sin embargo Para Saigüeque Se trata de un recurso Que ya no funciona Junto a sus primos Planifica una nueva estrategia Realizar pactos Con los gobiernos nacionales Y provinciales Esta actitud no violenta Le permite ganarse La confianza de los líderes criollos Según se dice Fue un cacique pacífico Pro-argentino Es bastante conocido Y dicho por ahí Saigüeque emerge En un contexto muy particular De lo que es una relación política Muy compleja De los linajes del Nor-Patagonia Después de la campaña de Rosas Ser bisnieto Tataranieto O nieto de grandes caciques No aseguraba Heredar el cargo Digamos que estas grandes jefaturas O cacicazgos No eran hereditarias O no eran hereditarias De por sí Hacía falta ganárselo El cargo Había que tener los atributos Para poder ser jefe Para poder ser jefe Había que saber guerrear Para poder ser jefe Había que saber parlamentar Para saber parlamentar Había que saber hablar Había que saber Administrar recursos económicos Había que ser valeroso Había que ser generoso Con quienes lo rodeaban Digamos que a lo largo De su juventud Valentín Saigüeque Fue recorriendo Todos estos pasos Del cursus honorum Para convertirse En un gran jefe Que no estuviera solamente Avalado por los pergaminos De la sangre A través de un tratado Firmado en 1859 El gobierno de Buenos Aires Reconoce en Saigüeque Un importante aliado Saigüeque habría tenido La posibilidad De un arreglo político De incorporarse Al Estado-Nación Como nación autónoma Años más tarde El presidente de la nación Bartolomé Mitre Le otorga a Saigüeque El cargo de mayor Del ejército argentino De esta forma Se consagra la paz Entre la comunidad Del cacique Y el gobierno argentino Con la muerte De sus primos Yanquetrus Y Chingoleo Saigüeque Se convierte Definitivamente En el gran líder Del noroeste De la Patagonia Está en la cima De su poder Su habilidad En realidad Es poder nuclear Y articular Una liga De linajes En torno A la zona cordillerana Él establece En un lugar Muy particular La sede De su jefatura En Kaleifu Y desde Kaleifu Controla rutas Y desde ahí Comienza a articular A estos linajes Que se extienden En un momento Hasta cubrir Una buena parte De la región cordillerana Y de lo que llama Es el país De las manzanas O la gobernación De las manzanas El país De las manzanas Posee una extensión De 15.000 kilómetros cuadrados Abarca el sudoeste Del Neuquén Desde el lago Nahuel Huapi Hasta las actuales ciudades De San Martín Y Junín De los Andes Desde allí Saigüeque Y otros caciques Dirigen el proyecto Denominado como Gobernación indígena De las manzanas Está compuesta Por un grupo humano Que comparte Linajes en común Mapuches Teguelches Pampas Picunches Huiliches Y Puelches Este cacicato De Saigüeque Está apuntando Ya claramente A un espacio geográfico A una territorialidad Mucho más marcada Por allí Que otros anteriores Saigüeque Tiene una sede Tiene un lugar fijo Donde está Desde donde controla Sus rutas Desde donde negocia Puede articular Desde allí Un sistema De relaciones De buenas relaciones Por ejemplo Con Carmen de Patagones Y es importante Porque es la entrada Del río Negro Y por Carmen de Patagones Pueden entrar Regalos Bienes Productos europeos Que entran hasta allí Pero por otro lado Su ubicación En la ruta Le permite El contacto Con la Araucanía Mientras el Estado Nacional crece Saigüeque Mantiene una estrategia De tratados Que le permiten Consolidar su poder Asimismo El cacique Establece Un sistema De relaciones Donde ya no Prima El parentesco Sino La cantidad De riqueza A través De estas acciones Saigüeque Establece Un nuevo Tipo De liderazgo Desarrolla Esta política De colaboración Con las autoridades Argentinas A cambio De la provisión Periódica De ganado A través Del sistema De raciones Pero también Lo hace Desde un marco De mucha autonomía Saigüeque Privilegia Su propia Construcción Y su propia Acumulación Política Y eso es Lo que Él va a denominar La gobernación Indígena De las manzanas Un grupo De jinetes Se interna En el país De las manzanas Uno de ellos Sostiene Un estandarte Con la bandera De Chile El viaje Finaliza Ante las Tolderías Del cacique Los guerreros Apuntan Sus armas Pero Saigüeque Desordena Retirarse El coronel Serrano De Osorno Agradece Y se presenta Luego De entregarle Unos obsequios El oficial El oficial Le ofrece Dos banderas Chilenas El cacique Le agradece Pero le aclara Que él Es argentino Osorno Desairado Se retira Saigüeque Apuesta A que los tratados A que los tratados Firmados Con el Estado Garantizan Su continuidad En el poder Y el bienestar Y el bienestar De su población Está equivocado El 16 de abril De 1879 Comienza la denominada conquista del desierto Bajo el mando del general Julio Argentino Roca Las fuerzas Se movilizan Hacia el sur Con la meta De apropiarse De las tierras indias El resultado De las acciones De Roca Son 400 muertos Varios caciques Capturados Y cerca De 4000 Prisioneros La violencia No se detiene Desde Buenos Aires El ministro de guerra Benjamín Victorica Lanza las brigadas A la campaña De Nahuel Guapi De los Andes Luego de aplastar A los rebeldes Las fuerzas Fijan Su nuevo objetivo El país De las manzanas En el proyecto De conquista Que se emprende A fines de los 70 No está en juego Solo la incorporación De tierra Por una razón Digamos De riqueza Entre otras Un problema De tipo geopolítico De definición De límites nacionales Frente A Chile Que también Está definiendo Sus límites Porque estos estados Son estados Que han surgido De la disolución Del imperio colonial ¿Cierto? Y que de repente Tienen que entrar A definir Bueno Cuáles son las tierras De cada uno Y cómo se da Entonces Esa necesidad En la concepción Del estado Del siglo XIX ¿No? De límites Definidos Territoriales Fuertes Etcétera Empieza a eliminar Cualquier opción Zahueque Busca la forma De frenar El ataque Envía cartas A Buenos Aires En donde Expresa su fidelidad A los pactos Celebrados Y su postura De sentirse Argentino A pesar De todas Las misivas El gobierno Urde una trampa Para desestabilizar Al líder indio En la localidad De Choel Echoel Secuestran A tres capitanejos De Zahueque Se los acusa De Y se lo acusa A Zahueque En práctica De haber asesinado A tres Proveedores Que acompañaban Las tropas Que bajaban Desde el Neuquén Zahueque Y su gente Se debate Ante opciones Desesperadas Que son La de seguir Negociando Como habían hecho En los últimos Veinticinco años O pasar directamente A la resistencia Y al enfrentamiento Militar Con las autoridades Argentinas Digamos Ahí se produce Un quiebre importante Esta traición Desata la crisis En el país De las manzanas Zahueque Reclama La libertad De los cautivos Pero la única Respuesta Que obtiene Es el silencio Durante los años 1881 Y 1884 El cacique Y su comunidad Sufren La constante Represión Del gobierno A pesar De haber tomado Un juramento De no rendirse Y pelear Hasta morir Los caciques Y capitanejos Se entregan Al ejército Argentino Los indios Capturados Son llevados A campamentos Donde viven Una situación De hambruna Y miseria Mientras las mujeres Son sumidas A un nivel De servidumbre Los niños Son separados De sus familias Se produce Una evangelización Acelerada Y se les suplanta El nombre Original Por uno Español Por su parte Los jefes Y guerreros Son llevados A la isla Martín García Donde se los divide Entre útiles E inútiles Entretanto Saigüeque Todavía ofrece Resistencia Atrás Quedan los años De lucha Y sacrificio Saigüeque Prefiere rendirse A que su pueblo Sufra la muerte Ante la entrada Del fuerte De Junín De los Andes Exige ver Al coronel Nadal Jefe Del regimiento Séptimo Entre medio De burlas E insultos De los soldados El cacique Espera Luego de su rendición Saigüeque Fue llevado A Buenos Aires Y se entrevistó Con el presidente Roca El mandatario Aseguró Que se le entregarían Tierras Para formar Una colonia Agrícola La promesa Se materializó Parcialmente Cuatro años Después Con la donación De la colonia San Martín En el sur Del Chubut Allí Acompañado Por algunos Parientes Y en medio De una acuciante Situación De pobreza Transitó Su última Etapa En septiembre De 1903 Y a los 85 años De edad Saigüeque El último Gran cacique Falleció De esta forma Terminaba La gesta De un valiente Cacique Y su pueblo Borrados Por el espíritu Modernista De la República Argentina Más De 18 No 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 ¡Ah! ¡Ah!